Pinkfong ¡Wow! ¡Suscríbete y dale like! ¡Hoggy! ¡Cantemos con Pinkfong y Hoggy! ¡Homigas marchan de una en una! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Hormigas marchan de una en una! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Hormigas marchan de una en una! La más pequeña se chupa un dedo Y todas marchan bajo la tierra Y salir de la lluvia ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Hormigas marchan de dos en dos! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Hormigas marchan de dos en dos! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Hormigas marchan de dos en dos! La más pequeña mira al río Y todas marchan bajo la tierra Y salir de la lluvia ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Hormigas marchan de tres en tres! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Hormigas marchan de tres en tres! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Hormigas marchan de tres en tres! La más pequeña sube al árbol Y todas marchan bajo la tierra Y salir de la lluvia ¡Bum, bum, 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 bum! Y todas marchan bajo la tierra Y salir de la lluvia ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Hormigas marchan de una en una! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Hormigas marchan de una en una! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Hormigas marchan de una en una! La más pequeña se para y dice ¡Listo! Y todas marchan bajo la tierra y salir de la lluvia ¡Bum, bum, 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 bum!